Muy buenos días para todos, queridos amigos que se están conectando a este nuestro programa Señor Enséñanos a Orar. Hoy es un día de bendición. La bendición de Dios ha estado con nosotros y sobre nosotros. Tú eres un privilegiado de Dios en esta mañana. Dios ha permitido que tú abras tus ojos y puedas contemplar un nuevo día. Alabado sea el Señor por eso. ¿Estás tú agradecido hoy con Dios por causa de su bondad, su misericordia y su amor para contigo? Yo estoy agradecido. Hoy Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha dado la oportunidad de abrir mis ojos, de contemplar un nuevo día y de poder alabarle, glorificar su nombre. Y qué mejor que hoy, este día especial de sábado, podamos entregarle nuestro corazón a Jesús. Así que le damos un saludo especial a los que se están conectando a este programa. Señor Enséñanos a Orar. Y queremos animarles en esta hora para que quienes se están conectando puedan ser una fuente de bendición para otras personas. Cuando nosotros compartimos esta transmisión, llegamos a ser bendición para otras personas. Así que en este momento yo también voy a compartir este mensaje para que otras personas puedan llegar a ser bendecidas. Quiero animarte para que antes de que hagamos nuestra oración, podamos en este momento compartir esta transmisión con otras personas y otras personas puedan ser bendecidas a través del estudio de la palabra del Señor. Así que hoy Dios va a hablar a nuestro corazón. Recuerda, cada mañana escribimos ahí en el chat, Señor háblame. Y esa es nuestra petición en esta hora. Si tú quieres que Dios te hable, te voy a invitar a que puedas escribir ahí en el chat, Señor háblame. Porque yo necesito que Dios me hable. Tú necesitas que Dios te hable. Este servidor está aquí sentado con ustedes, pero también necesita que el Espíritu Santo me hable. Así que tú vas a escribir allí en el chat, Señor háblame. Saludamos a quienes se están conectando, a Olga, a Rina, a Belén, a cada uno de los que se están conectando, a nuestra hermana Nelly, que la vi conectada, a cada una de las personas, nuestra hermana Nidia, en el grupo Señor Enséñanos a Orar, que también está unida con nosotros. Así que hoy vamos a recibir bendición. Dios va a hablar a nuestro corazón en esta mañana. Dios quiere hablarte hoy. Quiere que tú recibas su palabra, que recibas lo que Él tiene para ti. Y hoy Dios tiene cosas especiales para quienes nos estamos conectando en esta hora. Así que vamos a pedir en este momento la bendición de Dios, que su Espíritu Santo sea el que dirige este estudio. Queremos que la palabra de Dios sea la que nos hable en esta hora. Queremos que el Señor sea el que hable a nuestro corazón. Así que vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor háblame. Le escribe Mireya, le escribe también Ana, le escribe Julián, le escribe Pedro, le escribe Señor háblame. Porque necesitamos que Dios nos hable. Cuando Dios habla a nuestro corazón, nuestro corazón se reconforta, se llena de esperanza, se llena de aliento, se llena de perspectivas diferentes de la vida. Y por esa razón, en este momento, vamos juntos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos y glorificamos en esta hora. Unimos nuestro corazón con el tuyo, Señor, a través de este momento de oración. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Queremos que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Este corazón frágil necesita unirse con tu corazón, con el corazón del Dios soberano. Por favor, Señor, que tu palabra fluya a través de nuestro ser, que podamos escuchar tu voz en esta mañana. Y por eso te decimos, Señor háblame, porque necesitamos escuchar tu voz, tu dulce voz, recordándonos que no estamos solos. Bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis queridos amigos, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio de hoy y queremos seguir saludando a las personas que nos conectan. A Nauna, Liliana, a María Victoria. Estamos agradecidos con Dios por su bondad, por su misericordia. Si tú estás agradecido con Dios, si hay algo que Dios ha hecho contigo, pues tú puedes escribir en el chat. Amén. Dios ha hecho algo conmigo. Si tú estás agradecido con Dios, puedes expresarlo. Esa es una manera que interactuemos y podamos juntos caminar este camino que hemos decidido emprender. Junto con el pastor Eduard Ariza, empezamos este programa, Señor, enséñanos a orar. Y con el pastor hemos decidido tener por semanas. Este servidor tendrá esta semana, el pastor tendrá la siguiente. Y así juntos, unidos, bajo un mismo sentir, bajo un mismo propósito, le diremos a Dios, Señor, enséñanos a orar. Le estamos diciendo hoy a Dios, Señor, gracias por tus bondades, porque tú y yo estamos agradecidos con Dios. De manera especial, este servidor da gratitud a Dios por su bondad, por su misericordia, porque aunque somos débiles e imperfectos, el Señor nos mira con bondad y nos da su mano poderosa para sostenernos. Así que vamos a iniciar. Tenemos hoy lista la gema bíblica para hoy. ¿Cuál es la gema bíblica para hoy? Es un texto maravilloso que está en el libro de San Mateo, el capítulo 5, el versículo 8. Y te voy a invitar para que si tienes tu biblia, tú puedas abrir la palabra. La santa palabra de Dios tiene revelación divina para ti. La santa palabra de Dios habla a tu corazón. La santa palabra de Dios se convierte en la bendición maravillosa que tú y yo tenemos para escuchar esa voz melodiosa del Señor que nos habla. San Mateo, capítulo 5, versículo 8 nos dice. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Yo no sé cuántos de los que están conectados en esta hora tienen el anhelo profundo en su corazón de ver a Dios pronto. ¿Cuántos quieren pronto ver al Señor cuando venga en las nubes de los cielos por segunda vez? Alabado sea su nombre. Anhelo ese día. Anhelo ese momento especial. Anhelo ese momento glorioso cuando mis ojos imperfectos, cubiertos por la gracia divina, podrán contemplar al Rey en su hermosura. ¡Qué privilegio maravilloso! Bienaventurados, dice el texto de Mateo. Bienaventurados somos, felices, dichosos somos de poder prepararnos para ver venir al Señor en gloria cuando venga por segunda vez. Alabado sea el nombre de Dios porque tú y yo, por la misericordia divina, por la gracia divina, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos en nuestro corazón la promesa maravillosa de que nuestros ojos verán a Dios. Sabes, no muchos hombres a través de la historia han tenido ese privilegio. La Biblia registra que Moisés subió al monte y se encontró con Dios cara a cara. Vio el rostro de Dios y cuando Moisés bajó del monte su rostro resplandecía. Tuvo un encuentro especial. Pero mi querido amigo, hoy tenemos una buena noticia porque no olvides. Evangelios son buenas noticias y la buena noticia que nos da el Evangelio es que estos ojos imperfectos, estos ojos que están manchados por causa del pecado, podrán ver a Dios cuando Él venga por segunda vez. Alabado sea el nombre de Dios. Qué privilegio que tenemos. Yo no sé si tú te emocionas por eso. Yo siento una emoción profunda de poder reconocer en esta hora que estos ojos imperfectos, que necesitan de lentes, que tienen una mirada que necesita ser diariamente transformada por la gracia y la misericordia divina, estos ojos podrán ver al Rey en su hermosura. Y por eso la promesa que tenemos la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y querido amigo, en esta mañana vamos a estudiar juntos qué necesitamos para tener un corazón limpio. Si la promesa del Señor es que los de limpio corazón verán a Dios, yo quiero tener un limpio corazón. ¿Tú quieres tener un limpio corazón? Si tú quieres tener un limpio corazón, puedes escribirlo ahí. Yo quiero tener un corazón limpio. Porque ese es el anhelo del corazón nuestro. Yo quiero que mi corazón sea limpio, sea limpiado por la sangre de Cristo. Quiero que mi corazón esté preparado para ver a Dios. Quiero que mi corazón se disponga y se sintonice con Dios para poder caminar una vida de bendición, una vida de obediencia, una vida de fidelidad. Porque querido amigo, yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor que Dios quiere limpiar tu corazón. Que Dios quiere que esas corrientes no santificadas, no transformadas, sean limpiadas por la sangre preciosa de Jesucristo. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu corazón, quiere prepararte para vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida donde tú camines feliz, disfrutando ser un hijo de Dios, disfrutando ser parte de este pueblo especial, disfrutando, caminar y transitar en este mundo de pecado para pronto, mi querido amigo. Porque esa es otra cosa importantísima de resaltar en esta hora. Recuerda amigo, recuerda, evangelios son buenas noticias. Y la buena noticia es que en medio de la crisis que vive este mundo, la palabra de Dios nos anuncia, proclama que el Señor Jesucristo viene pronto a la tierra por segunda vez. Jesús viene pronto en las nubes del cielo. Sus promesas están a punto de cumplirse de acuerdo al panorama profético. Jesús va a regresar y Jesús quiere que tú y yo, sus hijos, a quienes ama profundamente, puedan tener una experiencia especial cada día que haga que este corazón que necesita ser transformado pueda ser purificado y se prepare para ver al Rey en su hermosura. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero ver al Rey en su hermosura. Yo quiero ver a Jesús cuando venga en gloria por segunda vez. Señor, es mi pedido en esta hora. Señor, quiero verte venir en gloria. Quiero que estos ojos imperfectos sean transformados. Quiero que mi corazón sea renovado. Y por eso, en estos minutos que vamos a compartir juntos, queridos amigos, vamos a estudiar qué debemos hacer para poder tener un corazón limpio y poder conectarnos con Dios. Y por eso la pregunta que vamos a resolver en esta mañana es cómo podemos adquirir la pureza de corazón sin la cual es imposible. Escucha esto. Necesitamos tener una pureza de corazón para que nuestro anhelo más profundo del corazón pueda ser una realidad. Para que tú y yo podamos ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Para que tú y yo podamos caminar la eternidad de la mano de Dios por los siglos sin fin. Necesitamos tener un corazón puro. Necesitamos tener un corazón limpio. Necesitamos que Jesucristo limpia nuestro corazón. Necesitamos que Jesús llene nuestra vida y nuestro ser. Y eso es lo que vamos a resolver en estos minutos. Esa pregunta. Y aquí viene la primera cita que la encontramos en el libro Obreros Evangélicos, la página 379. Como Dios es puro en su esfera. Y escucha con atención, mi querido amigo. Como Dios es puro en su esfera. Está siguiéndome. Como Dios es puro en su esfera. El hombre ha de serlo en la suya. Y lo será. Y esto es una promesa. Esta expresión es una promesa. Y lo será. Si Cristo es formado. Escucha bien. Y lo será. Si Cristo es formado. Dentro de él. La esperanza de gloria. Porque imitará la vida de Cristo y reflejará su carácter. Cuando tú deseas de todo corazón, mi querido amigo, estar en la presencia del Señor. Cuando tu anhelo profundo del ser interior es caminar con el Señor. Es permitir que Cristo, la esperanza de gloria, brille en tu interior. Entonces aquí empieza a pasar un milagro maravilloso. Y recuerda, evangelio son buenas noticias. Porque la palabra de Dios está llena de buenas noticias para ti y para mí. Que somos pecadores. Que luchamos. Que tenemos crisis. He hablado con bastantes personas que se conectan al programa y me dicen, pastor, ya estoy en crisis. Quiero volver al Señor. Necesito su gracia, su misericordia. Pues yo quiero decirte, mi amigo, que el Señor quiere hacer algo especial contigo. Jesús anhela, a través de su misericordia, limpiar tu corazón. Hacerte una nueva criatura. Limpiar las corrientes pervertidas de tu corazón. Quitar la incredulidad, la duda, la desconfianza que en muchas ocasiones nos roba la paz. Nos lleva a desconfiar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No, mi querido amigo. El Señor tiene planes especiales para ti. El Señor sueña contigo porque tú eres su criatura preciosa. Te ama. Entregó a Jesús por amor a ti. Está haciendo todo en favor de la humanidad. Está haciendo todo en tu favor para que tú puedas comprender la importancia de caminar en la santidad de Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. Mi querido amigo, tú y yo necesitamos transformación. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo cambie las corrientes de nuestro corazón y nos lleve a vivir una vida especial. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Tú y yo podemos ver a Dios cuando venga el Señor por segunda vez si decidimos en esta mañana que el Señor limpie nuestro corazón. Y por eso aquí hay varias personas que están escribiendo en el chat, Señor limpia mi corazón. Si tú necesitas que Dios limpie tu corazón, querido amigo, tú puedes escribir allí en el chat, Señor limpia mi corazón. Yo necesito que el Espíritu Santo limpie mi corazón. Y la buena noticia, querido amigo, es que el Señor está listo a venir en tu auxilio. El Señor está dispuesto a hacer algo por ti, en ti, a través de ti, porque su gracia y su misericordia se extiende diariamente en nuestro favor. Y por eso la oración se convierte en ese canal poderoso donde tú, imperfecto, débil, frágil. Quizás hay alguien que está conectado hoy desalentado de que muchas veces ha intentado agradar a Dios, buscar su presencia y se da cuenta que falla, que cae, que su naturaleza caída le lleva a dar pasos hacia atrás y equivocarse y seguir fallando. Y a veces el enemigo te hace sentir que no vale la pena avanzar. Pero no, mi querido amigo, hoy tú vas a rechazar esas palabras, porque Jesús dice, hijo mío, yo estoy contigo, hijo mío, yo quiero limpiar tu corazón. El salmista lo exclamó, Señor, cámbiame, renueva mi corazón, hazme tener un espíritu recto dentro de mí. Porque la misericordia de Dios, querido amigo, quiere hoy venir en tu favor. Hoy, en este día, hoy 30 de enero del año 2021, la misericordia de Dios quiere derramarse sobre ti, sobre tu familia, quiere renovar tu vida espiritual. Porque basta de continuar un cristianismo frágil, fluctuante, que me desanimo, que me entristezco, que me salvo, que me miraron, que no me miraron, que en la iglesia me dicen, que no me dicen. No, mi querido, ahora tú y yo vamos a tomar la decisión, por la gracia de Jesucristo, de que este corazón va a ser limpiado, transformado, dignificado a través de Cristo. Y vamos a prepararnos para poder contemplar al Rey en su hermosura. Porque queremos que Dios limpie nuestro corazón. Y por eso muchas personas están escribiendo, Señor, quiero que limpies mi corazón. Quiero que renueves mi corazón. Porque ese es nuestro sentir. Vamos a, en este momento, a resistir al enemigo. Vamos a decirle a Satanás que él ya no se puede enseñorear más de nosotros ni en nuestra vida espiritual. De hoy en adelante, por la gracia maravillosa de Jesucristo, yo permito que el Espíritu Santo limpie mi corazón, renueve mi ser y me prepare para pronto ver al Rey en su hermosura. Yo quiero ver a Jesucristo venir en gloria. Yo quiero que el Señor Jesús me dé el privilegio de poderle abrazar. Saben, hemos mencionado una frase preciosa. Y yo quiero con los ojos de la fe darte una promesa maravillosa. Yo recuerdo a un buen amigo, el arquitecto Alberto, que él usaba una expresión bonita. Y yo quiero que tú y yo hagamos ese ejercicio ahora. Yo estoy emocionado en este momento de vislumbrar lo que se va a significar ver a Jesús venir en gloria. Será la máxima de toda la historia del planeta Tierra. Todas las personas que han vivido en la fe, caminado en la fe, anhelaron ver ese día glorioso. Y nosotros, mi amigo, tú y yo, Otto, Wenfield, Rosalba, Elizabeth, Pedro, Julián, Josefa, María, María Antonia, Nelly, Nelly que le entregó su vida a Jesús. Y voy a pedirle permiso para compartir con ustedes el video de su ceremonia bautismal. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de pronto ver venir a Jesús en gloria. Todas las generaciones esperaron vivir en ese tiempo. Pero tú y yo podemos tener esa oportunidad. Proféticamente estamos viviendo el último periodo de esta historia. Las señales lo indican. El cronograma profético se está cumpliendo minuciosamente, hermano y amigo. Entonces, el problema no es del cronograma profético. El problema no es del plan de Dios. El problema es que tú y yo nos separemos de Dios y no tengamos un corazón limpio que nos impida entonces encontrar al Rey cuando venga por segunda vez. Por eso necesitamos hoy tener un corazón limpio. Yo quiero hacer un ejercicio contigo, mi querido amigo. Saludamos a quienes están conectando y les recordamos a quienes se conectan que estamos diciéndole al Señor, Señor háblame. En cada momento de oración, en cada programa, Señor enséñanos a orar, le estamos diciendo al Señor, Señor háblame, porque queremos escuchar la voz de su Espíritu. Queremos que no sean las voces de este mundo, que nos separan de la presencia divina a la que nos hablen. Queremos que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestro corazón. Y por eso este programa, Señor enséñanos a orar, busca que nosotros podamos unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Así que quiero recordar esta definición antes de hacer el acto que quiero que hagamos juntos como promesa de lo que va a pasar pronto cuando Jesús venga. Yo quiero que tú recuerdes esta definición y guárdala en tu corazón. La oración es unir tu corazón con el corazón de Dios. Si tú guardas esa definición en tu corazón, mi querido amigo, tu experiencia de fe va a ser diferente. Si tú tienes claro que la oración es unir tu corazón con el corazón de Dios, cada mañana cuando tú te levantes no te vas a atrever a avanzar en el día sin querer unir tu corazón con el corazón de Dios. Hoy en este día, Jacqueline, hoy en este día, María Victoria, Juan Carlos, Paola, Nicole, Maxi, hoy yo quiero unir mi corazón con el corazón de Dios. Y unir mi corazón con el corazón de Dios es postrarme de rodillas, es presentarle al Señor mis cargas, mis luchas, mis crisis y permitir que su gracia y su misericordia me sostenga. Me recuerde que soy su hijo, que soy su criatura preciosa, que Él me compró por precio. Me compró con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el ejercicio que quiero que hagamos es el siguiente. Quiero, por favor, que mires tus manos. Mira tus manos allí donde estás. Mira tus manos en donde estás en casa. Medda, Ana, Brígida, Margis, mira tus manos en este momento. Ruth, María Victoria, mira tus manos en este momento. Y vamos a hacer algo juntos. Tú lo vas a decir quizás en tono bajo, es un poco temprano aún, pero vamos a decir algo juntos. Vamos a decir estas manos. Vamos a decir así. Estas manos tocarán las de Jesús. Alabado sea su nombre. De acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, de acuerdo a la vida de Jesús en esta tierra, de acuerdo a su intercesión por su misericordia. Este hombre imperfecto, débil y frágil, sostenido por la misericordia divina, tendrá el privilegio de que estas manos imperfectas puedan estrechar las manos perfectas, amorosas y tiernas del buen Jesús, que pronto regresará a la tierra por segunda vez. Alabado y glorificado sea su nombre. Yo deseo que mis manos estrechen las manos de Jesús. ¿Estás tú dispuesto a caminar una vida de fidelidad para que tus manos puedan estrechar las manos de Jesús? Hoy en este día, por eso nosotros estamos escribiendo en el chat, Señor, habla mi corazón. Por eso le estamos diciendo a Jesús, Señor, quiero unir mi corazón con el tuyo a través de la oración. Si tú entiendes que la oración es unir tu corazón con el corazón de Dios, nunca vas a pasar un día sin orar, sin abrir tu corazón a Jesús, sin postrarte de rodillas y decirle, Señor, me presento delante de ti, te necesito. Al final vamos a hacer una oración especial. Tenemos varias necesidades. Mi mamita está un poco preocupada por unos exámenes que le tienen que hacer, pero ayer hablaba con ella y le decía, madre, hay que confiar en el Señor, confía en el Señor. A veces es fácil decirlo, pero lo podemos experimentar cuando comprendemos que la oración, cuando tú doblas tus rodillas, tú conectas tu frágil corazón, que le falta la fe, que se angustia, que se preocupa, y entonces el Señor con ternura paternal toma tu corazón con ternura, así como el Señor con ternura enfrentó la tristeza y el desafío de Elías cuando se sintió desalentado allá en la montaña, y el Señor con un silbo apacible habló a su corazón. Mi querido amigo, cuando tú sientes angustia, preocupación, desesperanza, cuando la fe falta, entonces es cuando más necesitas orar. Por eso la sierva del Señor dice que cuando menos tenemos ganas de orar es cuando más necesitamos, porque tu corazón está más frágil, y si tu corazón está frágil, tú necesitas fortalecerlo, y tu corazón no se fortalece con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, no se fortalece con la señora de la esquina, no se fortalece con tus propios conceptos, no se fortalece en medio del temor. Tu corazón frágil se fortalece cuando tú lo unes con el corazón divino, para que Él te llene de fe, de confianza, y te permita enfrentar los desafíos de la vida de la mano del Dios omnipotente, del Dios soberano, a quien tributamos en esta mañana la honra, la gloria y la alabanza. Yo glorifico el nombre de Dios por su amor, por su bondad. Yo me uno a las palabras del salmista. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me mires con tanto amor? Yo no sé, ángel, si tú estás agradecido hoy que estás escribiendo, Señor, limpia mi corazón. Yo no sé si tú estás agradecido por cuanto Dios no mira tu imperfección, sino mira lo que puedes llegar a ser por su gracia y su misericordia. Yo no sé, Enid, María, Rosa, si tú no te emocionas en esta hora de saber que aunque tú eres imperfecto, aunque fallas, Dios está dispuesto a extender su mano poderosa y a sostenerse, a sostenerte a ti en medio de este mundo de maldad y de crisis. Y quiero que leamos otra cita más. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Para obtener, escucha esto, para obtener y conservar la pureza, los adventistas deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y sus familias. No hay otra manera, mi querido amigo. No hay otra forma en que nuestro corazón puede ser limpiado para ver a Dios en su hermosura. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo, le digo al Señor en esta hora. Yo, Ludwig Morales, pastor de la Iglesia Adventista de la Asociación del Alto Magdalena, le digo al Señor, Señor, necesito tu Espíritu Santo. Mi familia necesita tu Espíritu Santo. Necesito que tu misericordia sea conmigo y traigas a tu Espíritu a mi corazón, porque solo el Espíritu Santo puede limpiar tu corazón. Y recuerda, mi querido amigo, no olvides esto. Evangelios son buenas noticias. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo está listo a venir en tu auxilio, en tu favor, a llenar tu corazón frágil. A mi madrecita que está conectada le digo, madrecita, mira, el Espíritu Santo llega a tu corazón y da fuerza, da valor, da fe y da confianza al depender en la voluntad perfecta de Dios que nunca se equivoca. Querido amigo, Dios nunca se equivoca. Hay momentos en la vida donde tenemos que enfrentar desafíos que no esperábamos. Hablaba con una dama que perdió a su hijo. No es fácil enfrentar los desafíos de un mundo de pecado, pervertido por el pecado. No es fácil. Pero cuando tú y yo unimos el corazón con el corazón de Dios cada día, entonces tu frágil corazón queda fortalecido para enfrentar un mundo perverso. Tú caminas en la bondad de Dios, caminas en la misericordia de Dios. Descansas en la voluntad perfecta del Señor. Y por eso, mi querido amigo, el Espíritu Santo es una necesidad. Te necesito, Espíritu. Te necesito en mi vida. El libro Hechos de los Apóstoles, que aquí lo tengo en mi mano, mira, el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo El Don del Espíritu, nos invita a que oremos más por el Espíritu. A que pidamos su Espíritu Santo. Ayer estaba con mi familia aquí, teniendo la recepción de sábado, y esa era la pregunta que nos hacíamos como familia. Le decía yo a mi esposa, mi amor, ¿tú estás pidiendo a Dios el Espíritu Santo? Porque la palabra y la revelación nos dice que debemos orar más por el Espíritu. Pedir más el Espíritu. Decirle al Señor, Señor, dame tu Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a partir por segunda vez ahí en Hechos de los Apóstoles, le dijo a los discípulos, no salgan sin el Espíritu. Y por eso tú y yo, querido amigo, no podemos salir sin el Espíritu. Tú y yo no podemos salir a la calle sin unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Nunca salgas a la calle sin haber doblado tus rodillas y unido tu corazón con el corazón de Dios. Porque si tú sales así, de esa manera, vas a tener adversidades, y las adversidades no las vas a poder enfrentar de la manera correcta. Vas a resbalar, vas a ofender al Señor, vas a deshonrar a tu familia. Pero cuando tú sales en el nombre del Señor, cuando tú unes tu corazón con el corazón de Dios y le imploras al Señor su Espíritu Santo, entonces las tentaciones de la vida, tus amigos que te quieren hacer caer, las circunstancias de un mundo contaminado y contagiado por el pecado, no van a poder tener potestad sobre un hijo y una hija de Dios que camina en su bondad y en su misericordia. Yo no sé si ahora tú entiendes muchas cosas, pero cuando tú te atreves a salir de casa sin haber unido tu corazón con el corazón de Dios, cuando tú no reclamas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, cuando tú no te conectas con Dios, pues es allí donde llegan los desaciertos, los hierros, las equivocaciones. Y mira este pensamiento poderoso, mi querido amigo. Si hubo un tiempo cuando fue necesario, escucha, Dios te está hablando. Tú dijiste al comenzar este programa, Señor háblame. Pues Dios está hablando, alabado sea su nombre en esta hora. El Espíritu Santo nos está hablando a los que estamos aquí conectados en esta hora. Si hubo un tiempo cuando fue necesario que el Espíritu de Dios obrase en nuestro corazón y en nuestra vida, es cuando, querido amigo, cuando necesitamos al Espíritu, es ahora. Miremos a esta divina potencia para vivir una vida de santidad y abnegación. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón. Y es ahora, es ahora, ángel, que necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón. Es ahora, Cecilia, es ahora, hermano Óscar. Hermano Óscar, anoche nos pedía oración por una situación muy triste, familiar, que está enfrentando, que llena de tristeza su corazón. Pero, hermano Óscar, hoy el Señor quiere alentar tu corazón. Hoy el Señor quiere recordarte que es ahora cuando el Espíritu Santo quiere venir a habitar en nuestro corazón para que haya una transformación, una renovación, que podamos caminar de la mano del Señor para sentir su bendición. Y yo quiero que sigamos en esta hora con este pensamiento poderoso. Miren lo que Dios te está hablando, amigo. Escucha, Dios, abre tu corazón. Jehová está hablando en esta hora. A medida que trabajamos con el Maestro, escucha. A medida que trabajamos con el Maestro, se desarrollan las facultades mentales. La conciencia está bajo la dirección divina. Cristo toma bajo su gobierno al ser entero. Se le presentan nuevos y enriquecidos pensamientos. La inteligencia recibe luz y la voluntad, determinación. La conciencia, sensibilidad y pureza. La imaginación. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Yo, 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 cuando, cuando estamos aquí reunidos, mi amigo, cuando por la misericordia Dios permite que te conectes a este programa. Y recuerda, nosotros nos estamos reuniendo los martes, jueves y sábados para permitir que la presencia de Dios hable a nuestra vida. Porque hoy Jehová te está hablando, amigo. Hoy Dios te está diciendo, hijo mío, no tienes que vivir arrastrado por allí, golpeándote, maltratándote, maltratando a otros. A partir de hoy, tú puedes entregarme tu corazón y vivir una nueva vida de bendición. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para vivir una vida de bendición? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Pastor, tan sencillo. Cuando tú unes tu corazón con el corazón de Dios, entonces empiezas a transitar el camino de la fe de mano de nuestro Salvador. Y mira la cita que acabamos de leer. Cuando tú caminas con Cristo, entonces Cristo, tu esperanza de gloria, transforma tu corazón, renueva tu ser, te hace una nueva criatura, purifica tu corazón, te limpia, te transforma, te renueva y te lleva a ver la vida de una manera diferente. Te lleva a ver las cosas con una perspectiva diferente, llena de esperanza tu vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso hoy, muchos han escrito allí, Señor, limpia mi corazón. Querido amigo, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y conectarnos con Dios. En el tema del jueves dijimos, no pienses más en tus problemas. Mira a Jesús, mira al Cordero inmolado. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues querido amigo, tu corazón puede ser limpio, tu corazón puede ser renovado. Cuando tú conectas tu corazón con el corazón de Dios. Aquí Wenfield nos está diciendo, Señor, trae a mi familia. Recuerda, una de las citas decía, el Espíritu Santo quiere venir ahora en tu favor. El Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Es ahora que necesitamos el Espíritu. Y el Espíritu lo recibimos, querido amigo, cuando nos conectamos con Dios. Cuando le abrimos nuestro corazón débil e imperfecto. Cuando permitimos que caminando con Cristo nuestras facultades sean transformadas. Dios puede hacer de ti una nueva persona. Y aquí viene otra buena noticia. Porque recuerda, evangelios son buenas noticias. Esta santa palabra que tengo aquí a mi lado. Esta Biblia está llena de buenas noticias para ti. Ahora que bajé un momento al parqueadero, encontré allá el periódico. Allí llega el periódico. Y en el periódico, como lo mencioné, no vienen tan buenas noticias. Pero la palabra de Dios son buenas noticias. Tu corazón se renueva. Y el Señor está diciendo, hijo mío, quiero limpiar tu corazón. Quiero hacerte una nueva criatura. Si tú caminas conmigo, tus facultades se van a ampliar. Tú vas a soñar más. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas. Dios va a mostrarte un camino diferente. Pero si nosotros seguimos viendo con los mismos ojos imperfectos. Que no deciden unirse al Dios perfecto. Pues mi querido amigo, quizá tú vas a continuar dando tumbos en la vida. Sufriendo, golpeándote, maltratándote, viviendo una vida de fe. Pero una vida de fe frágil, deficiente. Que solo te llena de tristeza, de incertidumbre. Pero el Señor no quiere que vivas así. Dios necesita un pueblo valiente. Dios necesita hijos e hijas de Dios que se levanten poderosos en Jesucristo. Llenos de confianza en el Señor. Llenos de dependencia divina. Porque cuando tú vives así. Y cuando tú y yo decidimos vivir así. Entonces en ese caminar. Empiezan a caer las aristas de nuestra vida que no nos permiten avanzar. El Espíritu Santo nos empieza a cincelar. Quita nuestras imperfecciones con ternura y amor. Y aunque venga la tristeza y la crisis. Allí está el amor de Dios tratando de sostenernos. Para que nuestras aristas que nos impiden purificar nuestra vida. Sean quitadas. Y podamos prepararnos para ver al Rey en su hermosura. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Querido amigo. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella. Habrán llegado aquí a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús. Se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados. Y mira esto. El lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en el corazón. Habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Cuando tú comprendes que la eternidad la vamos a vivir. Transformados y renovados. Entonces tú comprendes querido amigo. Que es ahora el momento. Cuando tú y yo necesitamos permitir. Que la gracia refinadora de Cristo. Esto transforme nuestro corazón. No podemos continuar por esta vida. Anhelando ver a Jesús venir en gloria. Y continuar con nuestros hábitos pervertidos. Con nuestras palabras y nuestra falta de cultura. Y de amor por los demás. Transitando este camino. Y esperando recibir a Jesús. Necesitamos que Cristo. Obre nuestra vida. Y nuestras palabras sean diferentes. Mi querido amigo. Tú y yo necesitamos ser transformados. Tú y yo necesitamos que la misericordia divina. Nos permita hablar diferente. Pensar diferente. Limpiar las corrientes de nuestro corazón. Que ya tú no veas pasar una dama y la veas con perversidad. Sino ahora veas en esa dama que va pasando una candidata para el reino de Jesucristo. Que necesita salvación. Las corrientes de tu corazón son renovadas y transformadas por la gracia y la misericordia divina. Y por eso necesitamos entender que es ahora cuando necesitamos ser transformados. Es ahora querido ángel. Querido Giovanni. Querida Olga. Es ahora cuando necesitamos entregarle este corazón a Jesús. Para que lo limpie. Lo purifique. Y lo transforme. Alabado sea su nombre. Este mundo necesita una iglesia renovada y transformada. Este mundo necesita hijos e hijas de Dios con un corazón limpio. Que puedan limpiar sus pensamientos. Sus propósitos. Y por eso cuando uno entra al camino de la fe y le molestan que si nos lavaron el cerebro. Por eso nosotros decimos si me lo lavaron porque necesita ser lavado. Nuestra mente necesita ser lavada y limpiada por la sangre preciosa de Cristo. Y ser limpiada para novedad de vida. Si queremos entrar en la ciudad de Dios. Ay mi querido amigo. ¿Tú quieres entrar en la ciudad de Dios? Yo quiero entrar. Gloria en su nombre. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar Miguel. Yo quiero que Dios transforme también mi vida y mi corazón. Genit. Yo quiero que el Espíritu Santo nos transforme. Si queremos entrar en la ciudad de Dios y contemplar a Jesús en su gloria. Debemos acostumbrarnos a contemplarlo aquí con los ojos de la fe. Las palabras y el carácter de Cristo deberían ser con frecuencia el tema de nuestros pensamientos y nuestra conversación. Y se debería dedicar diariamente algún tiempo a la meditación acompañada de oración de estos temas sagrados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué debemos ocupar nuestro tiempo? Mi querido amigo. Debemos organizarnos de tal manera que no perdamos el privilegio de caminar con Cristo, de escondernos en Él, de estudiar Su palabra, de vivir en Su revelación. Decía el pensamiento, si tú quieres entrar, y yo quiero recordar, recordarte en esta hora, que cuando tú tienes en tu corazón el deseo de ver a Jesús venir en gloria. Cuando realmente tú quieres que Mateo 5.8, la promesa de bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tú quieres ver a Dios en su hermosura. Y quieres un corazón renovado, un corazón limpio. Pero si eso es verdad para ti, si tú de verdad sueñas con eso, tú necesitas trabajar por eso. Tú no puedes estar en una expectante tranquilidad, viviendo como vive el mundo y queriendo honrar a Dios. Tú y yo necesitamos dar pasos de fe, necesitamos marcar la diferencia. Tú no puedes hablar como habla todo el mundo, tú no puedes ver lo que ve todo el mundo. Tú necesitas dar un paso arriba, tú necesitas subir el escalón de la fe. ¿Por qué? Para que te conectes con Dios. Tú necesitas tomar decisiones de vida eterna en esta hora, querido amigo. No podemos pasar el día conectados a la televisión, a las redes sociales, solamente conectados a los videojuegos, conectados a conversar de otras cosas y olvidar que nuestro día debe estar sostenido en la misericordia divina, estudiando su palabra, pasando tiempo con él, meditando, orando. Tenía un buen líder de la iglesia que me decía, Pastor, yo me arrodillo a orar y se me pasa el tiempo. Porque es que cuando tú estás con la persona que amas, el tiempo se te pasa volando. Cuando tú te arrodillas y unes tu corazón imperfecto con el corazón de Dios, entonces te puede pasar el tiempo. Porque tú anhelas pasar tiempo con Dios. Yo quiero enamorarme del Señor. Yo necesito que Dios me permita enamorarme cada día más de Él. Desear pasar tiempo con Él. Dedicar tiempo diariamente a la meditación, a la oración, a pasar tiempo con Él, a estudiar su palabra. La sierva del Señor dice que en los evangelios, en la vida de Jesús, encontramos una fuente de motivación espiritual. Yo quiero parecerme a Jesús. Y si tú quieres parecerte a Jesús, si tú quieres caminar como Jesús caminó, si tú quieres vivir la vida de Jesús en esta tierra, tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas ir a la palabra y encontrar al Jesús que caminaba en bendición. Al Jesús que cuando sentía fragilidad doblaba sus rodillas frente a su Padre y derramaba su corazón. Pidiéndole a Dios fuerza de lo alto. Mi querido amigo, hoy en el nombre de Jesús, no vamos a seguir arrastrados por este mundo de pecado. Hoy en el nombre de Jesús, Carlos, Andrés, Julián, Olga, Cristian, Antonella, Argenis, Isabel, Ludwin, Carlos, Andrés, Nelly. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestra mirada. Y vamos a decir, a partir de hoy, renuncio a las cosas que me separan de Jesucristo. A partir de hoy, entrego este corazón imperfecto en las manos de Jesucristo. Ayer hablaba con Óscar, que está conectado por allí. Y Óscar me decía, Pastor, quiero volver al Señor. Necesito que Él me sostenga. Estoy frágil, débil, me alejé de Él. Óscar, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy tú puedes tomar una decisión. Y esa decisión es, a partir de hoy, unir tu corazón con el corazón de Dios, caminar en fidelidad y permitir que la gracia transformadora del Espíritu Santo te sostenga y te prepare para pronto ver a Jesús venir en las nubes de los cielos con poder y majestad y tú puedas hacer una realidad lo que hicimos hace un momento. Estas manos, estas manos tocarán las de Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. Yo quiero que mis manos toquen las manos de Jesús. Yo quiero caminar de la mano de Jesús por los siglos sin fin. Yo quiero correr tras de mis hijos en las verdes praderas que la eternidad tiene preparado para nosotros. Yo quiero caminar con mi familia, con mis seres queridos, por los siglos sin fin, de la mano de Dios. Mi querido amigo, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, escucha esta promesa. Pues tengo por cierto, quizás tú hoy estás pasando crisis, estás pasando adversidad. Muchos tuvieron que renunciar a sus propios deseos en aras de la fidelidad. Muchos tuvieron que ser maltratados, heridos y lastimados por causa de la fe. Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jesús allí en prisión, tuvo que soportar un momento de crisis. Pero cuando tú, mi querido amigo, cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, entonces tú avanzas mirando con los ojos de la fe. Muchos de ellos vivieron sin recibir lo esperado, pero miraban aquella ciudad que levantó Dios y no el hombre que había de venir con los ojos de la fe. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que pronto ha de manifestarse. Si hay alguien que está pasando por un momento de crisis, quiero decirte que si tú miras más allá de la oscuridad, vas a ver la luz de Dios que te alumbra y que te recuerda, hijo mío, yo estoy contigo. Hijo mío, no tema, yo estoy a tu lado. Mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Dios, mi querido amigo, mi querido amigo, necesitamos contemplar a Cristo. Si tú hoy puedes hacer una autoevaluación de tu vida, yo te invito a que mires qué estás contemplando. ¿Qué es lo que estás contemplando diariamente? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a contemplar a Cristo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para caminar con Dios en tu experiencia de vida? Ayer estábamos con un pastor amigo, el pastor José Evangelista, y estábamos allí en una panadería. Y cuando estábamos en la panadería, yo le contaba algo al pastor y yo le decía, pastor, estamos teniendo un programa de oración. Y en ese programa de oración estamos desafiándonos para poder compartir esperanza a un mundo que perece. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ver a las personas que nos rodean como personas que necesitan de Cristo. Porque, ¿sabes? Cuando Jesús caminó en esta tierra, Jesús miraba con unos ojos de amor y misericordia. Los ojos de Jesús miraban de una manera especial. Jesús veía en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Y esta tarde que vamos a tener unos seminarios con el pastor Ariza y el pastor Freddy en la Asociación del Alto Magdalena sobre la evangelización, vamos a hablar un poquito de eso. Jesús miraba con amor. Cada persona era un candidato al reino de Dios. Y cuando salimos, la persona que nos atendió, yo me llené de valor. Con el pastor veníamos hablando que somos tímidos y no pareciera, pero somos tímidos para entablar una conversación con alguien a quien no conocemos. Y entonces la dama estaba allí y cuando nos fue a cobrar, yo me quedé mirándola. Y saben, no es que no haya pasado alguna vez, ha pasado, pero yo vi a esta joven de una manera diferente. La vi como una persona que necesitaba esperanza de salvación. Y entonces la miré y le dije, oye, ¿sabes una cosa? Nosotros somos pastores de la iglesia adventista. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios te ama. Que Dios está a tu lado. Y que tú puedes caminar de la mano de Dios. Ella quedó perpleja, abrió sus ojos, no entendía muy bien. Pero le dije, nunca olvides que Dios te ama. Mi querido amigo, nosotros necesitamos contemplar a Jesús para vivir como Jesús. Porque tú no puedes pretender caminar como Jesús y vivir lejos de la presencia de Jesús. Para que te parezcas a Jesús, necesitas caminar con Jesús. Para que tu frágil corazón se fortalezca, necesitas esconderlo en el corazón de Jesús. El corazón poderoso de Dios necesita esconderse contigo y juntos caminar de la mano en una experiencia íntima de relacionamiento. El poderoso corazón de Dios quiere unirse con tu frágil corazón. Alabado sea su nombre. Tú y yo necesitamos unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Y yo quiero que miremos esta cita ya para ir acercándonos al final. El tiempo avanza y debemos terminar. Y yo quiero decirte que vamos a hacer una oración especial ahorita. Ya en unos minutos vamos a hacer una oración especial. Vamos a orar, Benfield, por tu hijo, por tu familia. Vamos a orar para que la bendición de Dios, para que el Espíritu Santo venga a nuestra familia. Para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Para que nuestro corazón sea limpiado. Por eso muchos han escrito, Señor háblame, Señor limpia mi corazón. Señor hazme una nueva criatura. Renueva mi pensamiento. Hoy juntos le vamos a decir al Señor y vamos a pedir para que la obra poderosa de su Espíritu Santo haga una tarea especial con nosotros. Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios. Durante los días en que Él les concede aquí en la tierra y lo verán cara a cara en el estado futuro e inmortal. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes viven esta experiencia? Los que tienen un corazón limpio. Yo quiero tener un corazón limpio. Si tú quieres puedes escribirlo ahí. Yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero ver a Dios cuando venga por segunda vez. Yo quiero caminar de la mano de Jesús. Pero mi querido amigo, para que tú y yo podamos caminar de la mano de Jesús necesitamos limpiar nuestro corazón. Necesitamos que la misericordia divina venga a nuestra vida y nos transforme y nos permita caminar de una manera diferente. Cuando tú y yo contemplamos a Jesús, entonces nuestra vida cambia. Entonces, Migue, por favor, quiero decirte que cuando tú miras a Jesús, tú estás en la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú descansas confiado al contemplar a Jesús, entonces ahora tú estás preparado para transitar el camino precioso de la fe que te va a llevar al reino eterno de Dios. Junto a tu familia, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Dios, querido amigo, querida amiga, Cristalín, Clenda, Israel, Irina, Clara, yo quiero decirte hoy que la salvación está al frente de ti. Delante de ti está la palabra y la revelación divina que quiere llenar tu corazón y prepararte para la eternidad. El ministerio de los ángeles está listo a venir en tu favor. El Espíritu Santo quiere venir a tu corazón. El cielo entero quiere venir a auxiliar a las criaturas a quienes Dios ama con todo su corazón y entregó a Jesús para que nosotros comprendamos que hoy podemos, podemos, mi querido amigo, esconder nuestro corazón en el corazón de Dios y tener un corazón limpio, renovar las facultades de nuestro ser y prepararnos para el reino de Dios. Dios se acerca al reino de Dios, querido amigo. Y antes de cerrar con la oración, porque el tiempo terminó, yo quiero decirte algo a ti que estás conectado hoy. Aquí Lucy está escribiendo Quiero un corazón nuevo. Aquí varios, Nelson está escribiendo. Aquí varios que están escribiendo Lucy, Wilma, Clenda, pide oración por sus hijos. Aquí hoy estamos porque reconocemos que necesitamos de Dios, porque reconocemos que queremos aprender a orar, a ser hombres y mujeres de fe, de oración. Basta de andar diciéndole a todo el mundo que ore por mí. No es que esté mal, tú lo puedes decir, aquí hay pedidos de oración, claro que sí, pero tú debes recordar que Dios te permite que tú te conectes con Él de manera directa. Tú puedes doblar tus rodillas y unir tu frágil corazón con el corazón de Dios y presentar a tus hijos, a tu familia, todo delante de Dios y Él se complace en inclinar su oído y escucharte. Basta de andar creyendo que Dios escucha a los demás y a mí no me escucha. No, tú eres una criatura preciosa de Dios, mi amigo. El Señor te compró por precio. Si hubieras estado solo en este planeta, Jesús hubiera venido a morir por ti porque te ama. El cielo se complace. A veces el enemigo nos lleva a creer que Dios no me escucha a mí, que necesito que otro lo haga por mí. No, querido amigo, Dios te escucha a ti. Tú eres un tesoro especial para Dios. Él te escucha. Él escucha tu clamor. Él escucha lo que tú sientes, tu crisis. Cuando tú derramas tu corazón, ¿quién era Ana? Recuerda, Ana se acercó, era una mujer estéril, desechada de la sociedad. Cuando una dama no tenía hijos, era rechazada, era relegada. Pero Ana dobló su corazón, derramó su corazón delante de Dios y Dios le escuchó, no necesitó el sacerdote ni siquiera. Y él le dijo, ven paz, mujer, Jehová. Pero ella comprendió que su corazón podía unirse con el corazón de Dios y que podía caminar una vida hermosa en la presencia de Jesús al descansar confiado en sus promesas. Hoy, querido amigo, necesitamos descansar confiados en sus promesas. Voy a repetir esta cita. Contemplemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo, en las obras de la naturaleza y en su rostro con los hombres. Hoy vemos vislumbres de Dios a través de la revelación que encontramos, la naturaleza, su palabra. Pero, querido amigo, se acerca el día especial, se acerca el momento cuando todo lo que vimos con los ojos de la fe será una realidad. Abrazaremos a Jesús, estrecharemos nuestras manos imperfectas con las manos preciosas de Jesús, poderosas, majestuosas y caminaremos por los siglos de la eternidad. Mi querido amigo, hoy, tú y yo necesitamos entregarle el corazón a Jesús. Hoy, tú y yo necesitamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy con un corazón imperfecto, con un corazón frágil, con un corazón débil. Hoy, aquí, nosotros necesitamos entregarle el corazón a Jesús. Hoy, Irina, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por todas las cosas, pero recuerda, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, llega a tu familia, hay libertad, hay transformación, el Espíritu de Dios renueva todas las cosas. Así que, querido amigo, en este momento vamos a orar, el tiempo terminó, nos vamos a colocar de rodillas los que puedan hacerlo. Si tú puedes hacerlo, colócate de rodillas y vamos a orar a Dios, vamos a pedir su Espíritu. Este momento especial, este momento especial que hemos compartido, lo compartimos porque Dios permite que a través de la tecnología podamos unirnos. Cuando termine la oración les voy a compartir el WhatsApp al cual usted puede escribir si quiere recibir estos pensamientos, estas citas que he compartido con ustedes. Pero recuerda, amigo, Jehová te ama, Dios te ama y quiere prepararte para el reino eterno. Dios quiere que tú y yo transitemos por las calles de la Nueva Jerusalén glorificando y alabando su nombre. ¿Quieres tú caminar con tu familia por los siglos de la eternidad? ¿Quieres tú caminar por los siglos sin fin de la mano de tus seres amados? Mi querido amigo, recuerda, evangelios son buenas noticias y la buena noticia es que hoy tú puedes empezar a hacer eso realidad. Es hoy, ahora, ya mismo, cuando te postras, cuando hables tu corazón, cuando te conectas con Dios. así que nos vamos a arrodillar en este momento. Los que lo puedan hacer, si tú no puedes arrodillarte, vas a doblar tu corazón. Recuerda, es importante doblar las rodillas. Cuando doblamos las rodillas, reconocemos nuestra debilidad y reconocemos la grandeza divina. Pero cuando no puedas arrodillarte, tú no puedes tener una oración sin doblegar tu corazón. Es un requisito fundamental. Doblega tu corazón. Cuando una vez tú doblegas tu corazón, puedes doblar las rodillas o no doblarlas de acuerdo a donde estés, como estés. Pero si tú doblas tu corazón, allí te estás uniendo con Dios. Estás ligando, estás haciendo un puente de salvación y de bendición. Así que, hagamos ese puente en este momento. Doblemos nuestro corazón y conectémonos con Dios. Bendito y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Padre, tu misericordia es para siempre, tu bondad no tiene límite y estamos aquí no porque seamos mejores que los demás, Señor. Todo lo contrario, estamos aquí porque reconocemos que te necesitamos, porque necesitamos tu gracia transformadora a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Queremos, Señor, aferrarnos a con Dios. Gracias. 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 Querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre sí tu rostro y ponga en ti paz. Yo quiero compartir dos cosas. Escuchen. A continuación, una vez termine este programa, en el canal Mensajes de Fe vamos a tener un programa de salud. En la Asociación del Alto Magdalena tenemos un programa de salud. Invitamos a diferentes profesionales para que puedan estar con nosotros y puedan orientarnos también en lo que tiene que ver con nuestra vida física. Así que si alguno se quiere conectar, me puede escribir al WhatsApp que voy a dar en unos minutos. Voy a dar el número de WhatsApp para que usted pueda recibir esta presentación de las citas que acabo de dar. Si usted quiere recibir esas citas que yo acabo de dar, si las quiere recibir, usted sencillamente me puede escribir al WhatsApp. Me dice dónde es su nombre. Dígame eso, por favor, para yo poder entender que usted está hablándome de eso. Y entonces yo le compartiré la presentación para que usted pueda meditar en estas citas poderosas de la revelación y usted pueda también recordar las palabras que Dios tiene aquí en el grupo de Mensajes de Fe. Estoy escribiendo mi chat y ya lo voy a decir. Allí también queremos que usted pueda recibir ese material. Y también queremos recordarles, amigos, que este servidor va a empezar un programa de estudio bíblico, de estudio de la palabra. Así que si tú quieres profundizar en las escrituras, vamos a empezar un programa que se va a llamar Revelando las Escrituras. Y vamos a iniciar con una temática que se va a llamar Los Secretos del Apocalipsis. Vamos a empezar a estudiar un día a la semana juntos. Así que si tú quieres ser parte de esa escuela bíblica de estudio de la revelación divina, también me puedes escribir en el chat. Y queremos juntos aprender de la palabra. Necesitamos dedicar tiempo a crecer con Dios porque nada gano yo aquí con decirte busca a Dios, estudia su palabra y no darte orientación. Así que tú puedes unirte también a ese programa. Lo vamos a hacer quizás en la noche, no en la mañana, en la noche, un día a la semana. Así que tú puedes reservar ese espacio. Ese espacio se va a llamar Revelando las Escrituras y vamos a empezar con Los Secretos del Apocalipsis. Así que Dios los bendiga, mis amigos. Voy a colocar un solo canto porque hoy el tiempo, en unos minutos empezamos nuestro programa de salud. Así que Dios los bendiga grandemente. Dios los acompañe. Yo voy a colocar el canto Tienes que Orar, que es el canto que colocamos al comienzo. Y vamos a quedar despedidos para que podamos prepararnos hoy para el Día del Señor. Quiero hacer un último anuncio. Si alguien de los que está conectado en esta hora quiere entregarle su vida a Jesús a través del bautismo, está lejos de Dios y quiere volver al Señor, quiere recibir estudios bíblicos, me puede escribir al mismo WhatsApp. Más 57, más 57, más 57, 310. Por aquí yo tenía una hojita. A ver si la tengo por acá. Así aquí la tengo. Más 57, perdónenme que soy un poco arcaico para mostrarla, pero es la manera más fácil en que usted la puede visualizar. Más 57, 310, 200, 1038. Usted me puede escribir allí y entonces le podemos orientar para que reciba estudios bíblicos. Le podemos orientar para que usted pueda acercarse al Señor y entregarle su vida a través del bautismo si ese es su propósito. Entonces, queridos amigos, allí quedamos conectados. Usted puede. Recuerde, el Señor le está esperando. El Señor quiere caminar con usted por los siglos de los siglos, caminar en su presencia. Así que vamos a escuchar unos dos o tres cantitos porque me gusta que los escuchemos. Cambié de opinión. Vamos a colocar dos o tres cantitos y permitamos que el Espíritu Santo siga orando en nuestro corazón. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el martes a las 5.30 de la mañana con el programa Señor Enséñanos Ahora.